...que querrá. A ver, lo primero que... ¿se ve bien ahí? Sí. Ok, perfecto. A ver, lo primero que tenemos que entender son algunos conceptos que hacen a la sustentabilidad financiera de las organizaciones, de la sociedad civil. Y esto, más allá de que se trate de una organización que trabaja en temas ambientales, como es vuestro caso, o de una organización que trabaja en protección animal, o una universidad, o lo que fuera. Nosotros tenemos que manejar el concepto de sustentabilidad financiera, que es los ingresos que genero, obviamente tienen que tener los resultados que estoy planificando, y eventualmente también generar algún tipo de excedente, si es que yo quiero planificar en términos del futuro. Pero la pregunta que me hago en este sentido es, ¿cuáles son las características de una organización de la sociedad civil que podemos pensarla como económicamente sustentable? Bueno, un elemento claro es, en general, y esto forma parte de una investigación que hemos hecho en distintas instituciones con el apoyo de Avina, no sé cuánto conocen del caso de Avina. Yo he tenido la suerte de dirigir un programa, lo que ellos llaman Líder Avina, que se llamó Programa de Fortalecimiento Económico para Organizaciones Sociales. En donde lo primero que hicimos fue analizar cómo son los modelos de financiamiento de las distintas organizaciones, algunas más exitosas, otras menos, y entender qué cosas tienen en común para, a partir de ahí, poder plantear un modelo de financiamiento acorde con las necesidades de la propia organización y acorde también con el mercado contributivo con el cual uno puede interactuar. Entonces, en este marco, lo que vimos es que claramente estas organizaciones tienen claro a qué se dedican, cuál es su misión y dónde quieren ir cuando sean grandes. Es decir, son instituciones que definen y no están dispuestos a hacer programas sólo por el interés de los financiadores. Esto es lo que nos dedicamos y para qué vamos cuando seamos grandes. Un elemento central en esta lógica es se planifican estratégica y financieramente. ¿Por qué quiero decir esto? Y reitero lo que comentaba antes. Siéntanse cómodos de jump in, de hacer las preguntas que crean oportunas en cualquier momento. Porque la mayoría de las organizaciones vemos que tienen un plan estratégico. Definen esto es lo que queremos hacer, de esta forma, estos son los programas, este es el impacto que vamos a generar. Pero se olvidan de preguntar cómo lo vamos a financiar. Y una organización económicamente sustentable planifica no sólo su estrategia, no sólo qué es lo que va a hacer, sino también cómo eventualmente eso va a poder ser financiado. El otro, cuando digo esto es planifico lo que quiero, pero cómo van a ser las fuentes de financiamiento que yo imagino de aquí en adelante. Y acá quiero hacer un serialamiento. Cómo me he financiado hasta ahora es simplemente parte de la historia. Lo que quiero decir con esto es que cada uno tiene en sus manos la posibilidad de definir el modelo de generación de recursos que más se adecúe al tipo de organización de la que somos parte. Y en esta lógica, lo que decía antes, no sólo digo qué plan voy a hacer, sino que esto le asocio un modelo de financiamiento. Porque si no, queda simplemente en una buena declaración de cuáles son los proyectos que haremos. Pero la pregunta siempre que nos hacemos es quién va a pagar esta fiesta. Otro elemento central, esto es clave, son organizaciones que diversifican sus fuentes de ingreso. Tanto en lo que hace a modelos de estrategias de financiamiento, enseguida vamos a entrar en esa lógica, como las fuentes. A ver, si yo tengo un financiador que me da el 50% del dinero, estoy en problemas. ¿Por qué? Porque en realidad mi nivel de dependencia de la buena voluntad de ese financiador es muy alto. Sea este una fundación, sea este un individuo, sea lo que fuera. O sea, cuanto más diversificado es mi fuente de ingresos, mayor posibilidades tengo de generar recursos legítimos. Y en este sentido es, no sólo diversifico mis fuentes de ingresos, sino también, y por lo que escuchaba que ustedes planteaban en la presentación, ¿cuántos de mis ingresos son restrictivos y cuántos son irrestrictos? Es decir, cuando yo tengo un financiador que me dice para qué yo tengo que usar los fondos, esos son ingresos absolutamente restrictivos. Es decir, que no tengo libre disponibilidad de definir cómo lo quiero usar, para qué, en qué momento, etcétera, etcétera. Otro elemento importante, tiene un buen sistema de administración y finanzas. No sólo registran, no sólo tienen ese ingreso, sino que lo administran bien de acuerdo a lo que fueron planificando. Otro elemento, y acá instalo otra cuestión, es ahorran parte del presupuesto institucional. Si yo pienso una organización que tiene que ser sustentable a lo largo del tiempo, tengo que tener un cierto fondo anticíclico que me permite sobrevivir si todo va mal. Después podemos definir de cuánto tiempo, de cuántos meses o será este fondo. Pero tengo que, no puedo vivir con el agua al cuello para decir, no hagan olas porque si no me estoy ahogando. Desarrolla alianzas con otras organizaciones, con otros actores de la sociedad civil. No trabaja en general solo, sino que piensa con quiénes más va a trabajar. Cultiva la relación con los donantes. Acá hay un tema que es central. Muchas veces lo que nos pasa, y acá estoy hablando de generalidades, sin conocer particularmente cómo ustedes están trabajando en Colombia hoy. Pero un elemento central es, muchas organizaciones se olvidan de cultivar la relación con los donantes. Salen a buscar nuevos donantes y se olvidan que gran parte del financiamiento va a depender de la continuidad de los donantes. Acá quiero instalar un concepto que tiene que ver con lo siguiente. Nosotros no recaudamos fondos. Desarrollamos donantes. Y conceptualmente es absolutamente distinto. Yo no quiero el dinero. Lo que quiero es generar vínculos duraderos con aquellos que son mis donantes. Esos donantes pueden ser fundaciones, pueden ser empresas, pueden ser individuos. Enseguida vamos a entrar en algunas lógicas de esto y algunas discusiones que nos van a permitir pensar alrededor de esta temática. Y el otro elemento que hemos identificado en todos los casos es que cuenta con una comisión directiva que está comprometida. Eventualmente también un consejo asesor, un comité de desarrollo. Pero necesito tener gente que esté comprometida más allá del staff, más allá del grupo que esté llevando adelante los proyectos. Alguien que me pueda vincular también con otros actores de la comunidad. En general, esto es un buen indicador que nos permite pensar en términos de la sustentabilidad. No está directamente alineado con la sustentabilidad económica, pero cuanto más comprometida esté mi junta directiva, mi comisión directiva, lo que vemos es que hay un correlato en el modelo de pensar y de imaginar el financiamiento de largo plazo. Vuelvo a insistir con esto que les decía antes, siéntanse cómodos de abrir el micrófono e intercambiamos todas las veces que querramos, especialmente que estamos solo nosotros como parte de este intercambio. Bueno, alguna pregunta de reflexión. Y mi primera pregunta es, ¿qué mecanismo de generación de recursos desarrolla la institución? Y enseguida vamos a hablar de esto, ¿está bien? Y vamos a hacer un ejercicio alrededor de esto. Pero la pregunta es, ¿cómo nos venimos financiando? Y acá hay dos elementos que sí son centrales, por lo menos para empezar. Uno es, ¿cómo es el financiamiento de un año típico? Tomemos este 2021. Pero también, ¿cómo es la película del financiamiento? Es decir, ¿cómo nos hemos venido financiando? Lo que decía antes, yo tengo que tener en algún momento, digo, este es mi torta de financiamiento. O sea, vamos a hablar de lo que es una torta de financiamiento. Son todos los mecanismos que generamos para proveernos de los recursos que necesita la organización para funcionar. Y entonces la pregunta es, ¿cuáles son estos mecanismos que hoy venimos utilizando? A veces tenemos todas las escaleras, pero las usamos mal, con lo cual puede ser que no podamos ver del otro lado, ¿está bien? Bueno, algunas variantes que usan las organizaciones en general. Uno es las donaciones individuales, donantes, que tenemos dos modelos. Sean grandes donantes que aportan a un proyecto o pueden ser pequeños donantes que aportan de manera recurrente a través de tarjeta de crédito, débito o algo por el estilo. Por ejemplo, esta es una modalidad muy utilizada por Greenpeace o por UNICEF o por distintas organizaciones. En general, muchas de las internacionales, mucho volumen, poca donación y mucha recurrencia, que esta es la otra lógica. Pero también pueden ser grandes donantes. En algunos casos, donaciones de empresas, colaboraciones de empresas, aportes de fundaciones internacionales, ciertos programas de patrocinio, en donde acá hay como un reconocimiento al donante en términos de tener cierta visibilidad pública. Algunas otras organizaciones venden servicios, venden productos, proyectos que están vinculados a captura de carbono, etc. En el campo ambiental o alguna otra variante, otorgan algún tipo de licencias, entre otros modelos. Todavía no estamos explorando cómo es la articulación de estas distintas estrategias, pero enseguida vamos a entrar ahí. Y acá la primera pregunta que hago, y enseguida les voy a proponer un ejercicio, es ¿qué porcentaje de los recursos vienen de una única fuente de financiamiento? Si alguien quiere abrir el micrófono, nos cuenta María Laura o Andrés o Cateri, ¿qué porcentaje de recursos viene de una única fuente en el caso de plataforma? Fernando, yo tengo esa información, pero iba a proponer que primero escucháramos a Sofía, porque se conectó y sería muy interesante saber de qué organización proviene. Sofía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Pido disculpas nuevamente que me bajé, pero estoy viviendo en un lugar donde hay muy mal wifi, así que o los veía o los escuchaba. Tranquilo. Bueno, me llamo Sofía, soy coordinadora de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, acá en Argentina. Entré en la asociación hace bastante poco, soy bastante nueva en la asociación, entré en agosto, y para compartir un poco, la asociación está en un momento de muchísimo crecimiento y formalización, y en ese sentido estamos recién empezando a desarrollar una estrategia de recaudación de fondos interna, digamos, y con proyección a largo plazo. Hasta el momento todo se viene haciendo en un formato más bien proyecto por proyecto. Si bien está diversificada la fuente en ese sentido, porque cada proyecto tiene una fuente distinta, no hay una planificación de esta recaudación. Ok. Y cuando vos contás esto, hoy cuenta con un presupuesto anual, de cuánto es ese presupuesto, y qué porcentajes o cuántos proyectos tienen activos en la actualidad. Tenemos cinco proyectos activos, hay solamente dos que comparten la fuente, todos los demás son de distintas organizaciones internacionales, más que nada. Esa es la fuente principal. Y a ver, o sea, uno de los... En este momento no hay un presupuesto anual unificado, justamente porque estamos en un proceso de transición en el cual la organización no tiene... Es decir, todas las personas que cobramos un honorario en la organización, lo cobramos por proyecto. Ok, ok. Entonces, vamos a continuar en un proceso de reformulación en el cual... Si hay proyecto, si hay proyecto, cobramos y si no, se acabó el funding. Exactamente. Ok. Está muy bien, está muy bien. Conocemos bien el modelo. Ok. Y en vuestro caso, Felipe, ibas a comentar vos. Y enseguida entro en algunos temas ya más estructurales de cómo podemos pensar este modelo de financiamiento. Sí. Muchas gracias, Fernando. María Laura, ¿quieres que intervenga yo o quieres hablar tú primero? No. Bueno, es que tengo que salir cinco minutos y ya vuelvo. Tengo unas preguntas, Fernando, sobre lo que nos estabas comentando antes, pero yo me imagino que las vas a agotar a medida que avanzas. Entonces, me preocupa cómo demorar la conversación con preguntas y si ya está el contenido. Ok. Las anticipo en todo caso y me disculpo, pero salgo y vuelvo a entrar, que son... Sí, no te preocupes. Nos diste un indicador que era que tener más del 50% dependiente de una sola fuente es una banderita roja, pero quiero saber cómo sí se ven unos indicadores saludables. Esa es una pregunta. Otra es, entiendo que el sistema de administración, por supuesto, vaya más allá del registro e implica toda una gestión. Me imagino que también irás hacia allá. Y mi última, sobre el ahorro, porque en Transforma le hemos dado muchas vueltas a eso, es por un lado, si uno debería apuntarle cómo ahorrar un porcentaje o un monto fijo o llegar a construir, en efecto, ese fondo contracíclico que mencionas y que debe ser de que de una o dos veces los costos fijos y en cuánto tiempo debería uno construirlo. Pero me imagino que vas a llegar allá. Entonces, no sé, no lo dejo en tus manos para responder o esperar. Sí, a ver, respondo brevemente y seguimos avanzando, si te parece, o también sobre lo que planteaba Sofía previamente. A ver, el primer punto es esto. ¿Por qué es peligroso tener un financiador que aporte el 30, el 40, el 50 y cuanto más, peor? Porque nuestro grado de estabilidad es muy bajo. Número uno. Número dos, ¿quién define? Cuando alguien aporta el 50% del financiamiento, ¿quién define o quién termina definiendo lamentablemente muchas veces a qué nos dedicamos? Es el financiador. Es como si no me llevo la pelota en algún punto, ¿está bien? Como cuando vamos a jugar algún deporte y el dueño de la pelota termina siendo el financiador. Es como que todas las noches tenemos que ir a tapar a ese financiador para que no se refríe. Porque si cambian las condiciones de contexto, si cambian los intereses, vamos a suponer que ese financiador es una fuente internacional, cualquiera sea esta, no importa. Si esas fuentes están más bien diversificadas, mi nivel de riesgo baja. Por el otro lado, cuanto más unificado, cuanto más dependencia tengo de un único financiador, mi nivel de exposición y de posibilidad de continuidad se pone en riesgo. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto a lo largo del tiempo es que cualquier tipo de financiador, sea esto una persona, sea este un financiador internacional, sea lo que fuere, en algún momento puede decidir o se muere la persona o cambian los intereses o hay un cambio en el management de la propia organización que es la financiadora. Entonces tengo que convencerlos de que se queden con nosotros financiando cuando nuestro nivel de dependencia por el otro lado es tan alto. Ese es un primer elemento. El segundo elemento también es probable que cuanto más fondos aporten, y este también debe ser el caso de Sofía, más dirigidos son esos fondos. Es decir, son poco irrestrictos. Tenemos poca disponibilidad de los fondos para lo que la organización necesita, pero esos fondos son en general utilizados para lo que acordamos con el financiador que vamos a terminar haciendo con lo que recibamos. Entonces, ahí se genera el otro problema, que la mayoría de nuestros fondos terminan siendo muy restrictivos, que solamente pueden ser utilizados para... Perdóname, te interrumpo, yo entiendo la importancia de diversificar, mi pregunta era cuáles son los indicadores saludables de un portafolio diversificado en una organización. A ver, lo ideal es que ninguna organización aporte más de un 20% de financiamiento de la organización como máximo. Ahora, una cosa es lo que suena razonable, la otra es lo que puedo hacer en algún momento de mi historia. Y entonces, la pregunta es, estando en la situación en la cual estoy hoy, no importa, cada uno podemos estar en una situación distinta, es, ¿qué cosas estoy haciendo hoy para generar un modelo de financiamiento más estable para el futuro? Esa sí es la pregunta que debo hacerme. Una es, ¿cómo ha sido mi historia de financiamiento? Enseguida vamos a ver algunas cosas de esta. Y la otra cuestión es, ¿cómo me planteo el modelo de financiamiento de aquí en adelante? ¿Y qué proyectos o qué acciones voy a poner en juego para que ese modelo de financiamiento sea más saludable, si queremos llamarlo de alguna forma? Un indicador es ese, no más del 20%. En algunos casos es lo que puedo, digo, a lo mejor recibo el 50% y eso es lo que me permitió iniciar, buenísimo. Pero la pregunta es que hoy reciba el 50% de una única fuente, no me tiene que condenar a que siempre mi modelo de financiamiento sea este. Y lo que quiero instalar también en el día de hoy es que las organizaciones deben trabajar en su interior en la definición de cuál es la estrategia de financiamiento de mediano y largo plazo. Vinculado con esto es, así como trabajamos en los programas, así como tenemos un área de administración más o menos organizada, a veces menos, a veces más, también debería tener algún modelo de pensamiento compartido por aquellos que integramos la organización, en donde definimos claramente y de esto vamos a tratar de dejar algunos elementos sentados sobre la mesa, cómo quiero financiarme cuando sea grande o en el futuro mediano, de mediano plazo. Eso significa hacerme las preguntas hoy que van a tener impacto en este modelo de financiamiento a futuro. Cuando vos me preguntas sobre cómo es el tema del fondo anticíclico, también tengo algún indicador. Lo mínimo que tiene que por lo menos darme certeza es que medio año de la organización tenga capacidad de operación. Si es que todo va mal, por lo pronto, los próximos seis meses vamos a tener cómo pagar los sueldos y el resto de las acciones que venimos realizando. Ese sería un fondo anticíclico que empieza a ser razonable. Ahora, ¿cómo lo integro? Bueno, acá también va a depender mucho si mi modelo de financiamiento es con fondos restrictivos o irrestrictos. ¿Por qué? Porque si la fuente de financiamiento me dice que el recurso que me está dando es solo para este proyecto, y Sofía lo debe conocer muy bien por lo que nos contaba antes, es probable que la posibilidad de utilizar parte de esos fondos para hacer una... llamémosle algún tipo de fondo anticíclico sea bajo. ¿Por qué? Porque ese fondo de aporte nos restringe de pies y manos, si queremos llamarlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque claramente nos dice te voy a financiar este proyecto y tengo que dibujar mucho los números, nosotros diríamos así en Argentina, dibujar mucho los números para que alguna parte de ese fondito vaya a generar un financiamiento. Con lo cual, acá la pregunta es si esos fondos son irrestrictos o restrictivos. Y enseguida vamos a ver, por ejemplo, cuando yo tengo un financiamiento de 10.000 personas aportando 10 dólares, uso dólares, pero puedo usar pesos colombianos por mes, esto me da fondo de financiamiento, que claramente ese financiamiento, la organización tiene libre disponibilidad del uso de esos fondos. Cuando, tomo el caso de Sofía, nos cuenta que están financiados por proyecto, lo más probable es que el financiador financie exclusivamente ese proyecto y me deje poco margen para la constitución de un fondo de contingencia. ¿Se entiende la lógica? Si les parece avanzamos un poquito más. Si es que la computadora me lo permite. Ahí me dejaba, me da un poquito más de margen. No sé si se ve. ¿Se ve la presentación o nos vemos solo nosotros? Ahí solo lo vemos. Ok, ok, ok. Enseguida... Ok, ahí está. Esto fue lo último que habíamos planteado. Entonces, la siguiente pregunta o el siguiente comentario que yo pondría sobre la mesa es, ¿cómo es nuestra torta de financiamiento? Acá estoy volviendo sobre algunos de los temas que hablamos. Entonces, ¿cuán diversificada es? ¿Cuáles son las distintas fuentes y cuáles son las distintas estrategias que venimos utilizando? Cuanto más unifuente somos, más débiles estamos en términos de nuestro financiamiento. Y en este sentido, no solo tengo que pensar la fuente de financiamiento, sino los modelos o las estrategias más adecuadas para cada una de las organizaciones de las que somos parte. Entonces, un ejercicio que yo recomiendo y no necesariamente lo tenemos que pensar ahora, pero sí es algo para trabajar en el marco de la propia organización. Y en el caso de ustedes en Plataforma, me parece que esta es una actividad o un proyecto que deberían hacerlo entre todos aquellos que hoy están aquí presentes. Es, número uno, dibujar la torta de financiamiento de la propia institución para este año. Es decir, ¿de dónde son esas fuentes de financiamiento? E identificarlas en porcentajes e identificarlas entre fondos restrictivos y fondos irrestrictos. Y empezar a preguntarnos, y si les interesa luego les hago llegar algunos otros materiales de reflexión mucho más profundos, ¿qué aspectos nos llaman la atención? Digo, si yo les pregunto ahora a todos ustedes, ¿qué aspectos les llaman la atención sobre cómo se están financiando? Y la siguiente pregunta es, ¿qué me gustaría modificar? Y ¿cómo me gustaría que sea mi torta de financiamiento de acá a cuatro o cinco años? Es decir, empezar a imaginar qué otros modelos de financiamiento yo puedo empezar a utilizar. En este sentido, la pregunta central es esta. ¿Qué me gustaría modificar? ¿Qué es lo que hoy me siento incómodo con la forma de financiamiento? No sé si alguno quiere comentar al respecto, si quiere reflexionar, si quiere hacer algún tipo de mensaje al resto. Pues a ver, para transformar, perdón por el ruido de fondo. Sí, 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 dale, dale, dale. Dale, perfecto, te escuchamos bárbaro. Bueno, quizás una reflexión es que nosotros tenemos cierta dependencia de dos donantes. Sí. Sobre un periodo de aproximadamente tres años. Es decir, si vemos retrospectivamente el último cuatrienio, tenemos una dependencia alta de dos donantes superior al 50%, pero fue una situación orgánica. No, no, no la buscamos. Digamos que llegamos ahí espontáneamente porque esas dos relaciones logramos cultivarlas y perpetuarlas a través del tiempo. Hasta ahora estamos realizando un diagnóstico que nos permite constatar esa dependencia. Esa es la situación. Te hago una pregunta, te interrumpo Felipe, te hago dos o tres preguntas que también... Dejá el micrófono abierto, así intercambiamos. La primera pregunta es, ¿con ellos tienen acuerdos plurianuales o one shot y por un año? Empezó con uno de ellos, empezamos por una financiación puntual y recientemente abrieron la posibilidad a que la convocatoria 2022-2023 fuese plurianual y contemplara recursos, creo que por los siguientes tres años, si no estoy mal. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque ya nos da algo... Digo, aunque dependa de un único financiador, el tener acuerdos de tres años nos da un horizonte para trabajar mucho más cómodo. Es decir, el ya saber, aunque sea de un único financiador, pero que su compromiso va a extenderse a lo largo de los próximos tres años, nuestra situación es distinta que si tenemos lo mismo, pero el financiamiento es de un solo año. Ese es el primer comentario obvio, ¿no? Esa es una pregunta que yo tenía y es, tú mencionabas que ningún financiador debería aportar más del 20%. No obstante, eso también podría llegar a generar como un efecto de dispersión. Yo no me imagino, o sea, si uno tiene cinco donantes, entonces ninguno debería aportar más del 20%. Pero, ¿hasta dónde llega la diversificación de fuentes? Ahora lo vemos. Debo tener 10, debo tener 15, porque en algún momento también puede estar muy diluido y quizás es contraintuitivo, pero yo pensaba que los mecenas eran buenos y que tener una dependencia era saludable siempre y cuando esa fuente fuera predecible en el tiempo. Si un donante te dice, yo te voy a financiar de aquí a cinco años, pues yo prefiero esa estabilidad que me aporta ese donante a desgastarme buscando cinco donantes que igualen el mismo monto. A ver, lo que decís tiene sentido, pero hay un supuesto importante que estás estableciendo, que a lo mejor es cierto, que es el modelo de financiamiento que yo tengo establecido, es un modelo muy orientado a fundaciones internacionales o eventualmente grandes donantes que me permiten sostener la institución con pocas fuentes de financiamiento. Hay un supuesto, que no está mal, que es decir, mi modelo de organización va a ser muy orientado a generar recursos, tomemos el caso, a partir de fundaciones internacionales. Eso ya caracteriza lo que va a ser el financiamiento de aquí en adelante. Es decir, uno de los temas que vamos a trabajar hoy tiene que ver con cuáles son todas las fuentes que tengo que tener en cuenta. Después no necesariamente las voy a aplicar todas, pero por lo menos que debo conocer a la hora de definir cómo quiero financiarme. ¿Se entiende, Felipe? Con lo cual, a lo mejor tengo un único financiador o uno que aporta el 50%, como tú dirías, es no me desgasto. Ahora, ese no me desgasto también supone que mi organización tiene pocos músculos desarrollados alrededor del fundraising. Puede ser una decisión, pero para decidir no tener músculos alrededor de fundraising es porque tengo a alguien que me va a dar de tomar la teta todos los días. Es decir, tengo esta garantía de que el financiador durante los próximos tres años nos va a garantizar la estabilidad para que hagamos lo que hemos acordado con el que íbamos a hacer. Ahora, si ese financiador que aporta el 50% o el monto que fuera, en algún momento de la historia decide que en lugar de esto el proyecto debe correrse un poco y ya no está alineado con lo que es nuestra misión, probablemente terminemos haciendo lo que el financiador dice. ¿Por qué? Porque dependemos fuertemente de ellos para sobrevivir. Con lo cual, acá la primera pregunta es, ¿puede ser algo bueno? Sí, también puede ser un abrazo de oso en términos de que nos da el financiamiento, pero al mismo tiempo nos condiciona. No estoy diciendo que esté mal, estoy diciendo que posiblemente sea un elemento, al menos para pensar y discutir en el marco de la propia institución. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido por lo menos? Sigo un poquito más. Lo primero que quiero decir es que todo el tiempo pasado fue anterior, no fue mejor. Y esto, a los que conocen, este es una frase célebre de Le Luthier. Y qué significa esto, que está en nuestras manos la definición de cómo quiero financiarme de acá en adelante. Y esto es lo que yo quiero señalar. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de definir qué modelo de financiamiento elijo y cuál no. Y entonces, acá quiero presentarles, como primer elemento central, es, bueno, ¿cuáles son las estrategias de desarrollo de fondos o desarrollo de recursos que usan las organizaciones sociales? De cualquier tipo. Básicamente hay 10 modelos, 10 estrategias posibles y lo que tenemos que lograr es cuál es la combinación de estrategia más adecuada para mi propia organización. Entonces, veamos algunas de ellas, cómo es la lógica, por lo menos para poder encarar cualquier discusión de aquí en adelante. Grandes donantes individuales, ¿qué significa? Personas, familias con buena capacidad económica que hacen donaciones muy significativas a organizaciones. Este es un modelo muy utilizado, por ejemplo, en el caso de las universidades o algunos otros proyectos puntuales. Pequeños donantes individuales, ¿qué significa? Son muchas personas donando de manera recurrente a una organización social. Puede ser de cualquier tipo. Esto es, modelos que nos suponen el trabajo alrededor de un CRM, continuidad de vínculos con donantes, tarjetas de crédito, pagos recurrentes, etc. Este modelo es muy utilizado por organizaciones del tipo Greenpeace, del tipo UNICEF, del tipo Aldeas, etc. Un tercer modelo es donaciones de empresas. Esto es cuando las empresas deciden aportar para el financiamiento de nuestra organización. ¿A cambio de qué? A cambio de que hagamos el fin, llevemos adelante el proyecto que hemos dicho que íbamos a llevar a cabo. En otros casos, el modelo tiene otras variantes, que no solo es una donación, sino una alianza con una empresa. En donde claramente hay, puede haber, desde modelos de marketing filantrópico, por cada venta que se haga, va a ir tanto a esta organización, hasta modelos de patrocinio, distintas alternativas, en donde la empresa se alía con la organización sin fines de lucro, la organización social. Otras instituciones generan recursos a través de eventos, eventos pueden ser desde un festival, una carrera por el clima, o puede ser una cena de gala, lo que querramos. Pero es un evento alrededor del cual recaudamos algún tipo de... La hora del planeta, por ejemplo, es un evento a nivel global que para algunas organizaciones ambientales ha sido una buena excusa para generar recursos en el plano local. Después puede haber aportes de organizaciones o fundaciones nacionales, en cada uno de los países contamos con instituciones que ayudan, que son grand makers, que colaboran con el desarrollo de distintas instituciones. Fundaciones, organizaciones o fundaciones internacionales, que entiendo que es el modelo que más, al que más aplican. Es cierto, Felipe, Sofía, el que más está en vigencia. Sí, Felipe, dime. Y de hecho tenía una pregunta y es... Dale, cómo no. Efectivamente es eso, pero qué tan eficientes serían las otras alternativas para una organización como, organizaciones como las nuestras. Es decir, yo he visto el modelo efectivamente de donaciones individuales muy aplicado, como tú decías, a tipo Médicos Sin Fronteras, UNICEF. Al cual. Que tiene un alcance global. Me pregunto qué tan eficiente puede ser para una organización, un tanque de pensamiento, un centro de pensamiento como nosotros, que por el momento tiene cierto alcance regional, pero todavía está muy enfocado en Colombia. En un mercado donde la gente no está acostumbrada a hacer donaciones individuales, esa cultura de edad todavía es muy norteamericana, es muy europea. O los eventos, yo también asocio las cenas de gala a instituciones tipo los hospitales de niños en Estados Unidos que invitan a multimillonarios, pero no lo veo asociado en este momento a organizaciones como las nuestras. ¿Qué has visto tú en tu experiencia? Hay organizaciones de tamaño medio que las usan también, con qué eficiencia, etc. Está perfecto. Es más, lo que vamos a ver es, la última parte de la presentación tiene que ver con cómo analizamos estas variantes a la luz de algunos conceptos centrales que nos van a permitir definir de qué estrategia podemos depender y de cuál no. No sé si soy claro, Felipe. Mi intención es que nos metamos enseguida a pensar en cuáles de estas estrategias pueden ser más razonables o menos aplicables a nuestra propia organización. Partiendo de una base más genérica. Esta es la intención. Seguramente, lo que sí hoy puedo afirmar es que hay modelos de organización que están mucho más orientadas para un tipo de estrategia que para otras. Aún así, tomo el caso, nosotros hemos trabajado con organizaciones de derechos humanos y de derechos civiles y muchas tienden a tener el mismo modelo de financiamiento que es vuestro caso en plataformas. Sin embargo, algunos han sido muy exitosos en términos de generar recursos a través de pequeños donantes individuales, por ejemplo. Y con gusto comparto algunos ejemplos. Con lo cual, lo primero que sí tengo que hacer es hacer una discusión interna en el ámbito de la propia organización y definir cuáles de estas estrategias son más lógicas en función de las características propias de mi organización. Enseguida vamos a meternos en eso. Otros modelos también, digo, tal vez hay organismos gubernamentales que quieran financiar a un think tank. Tomo un ejemplo. En el caso de Argentina y posiblemente Sofía Conozca, hay una organización que se llama CPEC, que tiene que ver con un think tank en donde tiene mucho financiamiento internacional, pero tiene financiamiento de empresas y una vez al año hace un evento y genera. Es decir, que lo que no quiero es que de entrada nos cerremos a la posibilidad. Después podemos definir que no lo podemos hacer o que no es el momento ahora y está bien, pero tenemos que tener un mecanismo, y esto es lo que voy a brindarles, que nos permita por lo menos trabajar alrededor de esto. Otras organizaciones tienen emprendimientos productivos en donde generan recursos a través de alguna actividad productiva, o venta de algún tipo de servicios. Supongamos que o el gobierno o alguna empresa requiere algún estudio. Tomo un ejemplo. En el caso de Fundación Vida Silvestre, en algún momento tenía algunas alianzas para el desarrollo de estudios de impacto ambiental. Entonces, en ese caso, el modelo de financiamiento, si lograba algún estudio de impacto ambiental para una empresa, no quiere decir que sea vuestro caso o que ese sea vuestro foco, era una forma de generarse recursos de manera legítima a partir de algún otro tipo de modelo de financiamiento. Lo que sí vale la pena, por lo menos, al menos como una primera instancia, es tener un espacio de discusión que nos permita definir esto. Yo tengo más materiales, pero me parece que vale la pena, en función de lo que Felipe plantea, que vayamos a algunas cuestiones, después cualquier cosa, volvemos para atrás. Y aparte les paso con gusto el documento. Pero lo que sí quería decir, y esto tiene que ver con el planteo de Felipe recién, es cómo una organización hace la formulación de la estrategia a medida de las características propias de cada institución. Y entonces, acá yo sí quiero hacer algunas aseveraciones y después brindarles un modelo para que pensemos juntos. El primero que quiero afirmar es que no hay una estrategia de financiamiento como debe ser. Lo que quiero decir es, lo que sirve para uno puede no servir para otro, y lo que tenemos que lograr, sea que seamos la Asociación de Abogados Ambientalistas, o sea Plataforma, es cuál es nuestro modelo de financiamiento a medida de nuestras características y que respondan a la naturaleza del mercado financiador. Y en este sentido sí quiero afirmar lo siguiente, que es, lo que funciona para una organización puede ser la peor alternativa para otro, con lo cual tenemos que encontrar qué es lo mejor para nosotros en este momento de la historia, porque a lo mejor dentro de 3, 4, 5 años puede ser una historia absolutamente distinta. Si hay algo así como estrategias más apropiadas en función de las características de la organización y del potencial mercado. Y acá quiero hacer mi última aseveración antes de entrar en la lógica de este modelo, que es la definición del modelo de financiamiento a aplicar. No debe ser la tarea sucia de un fundraiser, sino debe ser el resultado de un espacio de discusión compartido entre los principales niveles de conducción de la organización. Lo que quiero instalar con esto es que al menos una vez por año tenemos que reunirnos, todos los que integramos Plataforma o todos los que integramos la Asociación de Abogados Ambientalistas, para discutir acerca de cómo debemos financiarnos de aquí en adelante. Lo que quiero comentar es esto, es valioso generar instancias al menos una vez por año en donde podamos pensar e imaginar si el modelo de financiamiento que hemos tenido hasta ahora es valioso para seguir manteniendo a futuro o qué otro modelo de financiamiento podemos pensar. Y acá quiero compartir lo que planteaba antes como una metodología. A ver, el primer elemento que yo tengo que definir es, de cada una de estas estrategias, si tenemos acuerdo institucional con financiarnos o no. Acá estamos hablando de la política de la propia organización. Tomemos el caso, y uso el ejemplo de Greenpeace porque nos es fácil a todos para pensarlo. ¿Qué dice Greenpeace como parte de su declaración? No aceptamos dinero de gobiernos ni de empresas. ¿Está bien? Se entiende esta lógica. Eso significa que no tenemos, cuando decimos sin acuerdo institucional es que no estamos de acuerdo en financiarnos por las empresas ni estamos de acuerdo en financiarnos por los gobiernos. Eso significa que entendiendo esta matriz, lo primero que debería hacer es que si discuto inicialmente cómo va a ser mi política de financiamiento, todo lo que hace, alianzas con empresas, donaciones de empresas u organismos gubernamentales, lo debería tachar. Ya no es una opción. Ya dejó de ser una estrategia. Mi pregunta a cada uno de ustedes es, ¿ustedes tienen definición sobre de quiénes sí quieren financiarse y de quiénes no quieren generar recursos? Porque una cosa es que después pueda no tener buena respuesta de pequeños donantes. Pero hay una definición previa que es si estamos de acuerdo con generar pequeños donantes. O hay una definición previa es si estamos de acuerdo con tener dinero de financiamiento del lado de las empresas o no. O hay una definición previa de si quiero que algún organismo gubernamental aporte fondos o financie algún tipo de proyectos o no. Entonces, la primera discusión que debe darse en el marco de la organización es alrededor de si este es un modelo válido de financiamiento o no para la propia institución. Ni siquiera estamos discutiendo sobre si vamos a recaudar fondos o no a futuro. Porque a lo mejor, ni siquiera, aunque lo quisiéramos, no vamos a tener resultados. Pero la primera discusión que tengo que tener es esta. ¿Creemos que este es un mecanismo válido o tenemos algunas estrategias de financiamiento que antes de empezar a hablar ya las tenemos que descartar porque forma parte de nuestra misión no recibir fondos de parte de ellas? Acá les hago una pregunta a las dos organizaciones que estamos acá. ¿Tienen alguna definición al respecto? ¿Hay alguna definición ideológica, estratégica, diciendo algunas de estas variantes de financiamiento no queremos utilizar o esto por ahora está abierto? ¿Sí, Sofía? Sí, en nuestro caso en particular, la verdad, no está la decisión de cerrar algunas puertas, pero como la asociación hace litigio, y muchas veces el litigio de algunos de los proyectos en particular son incluso en contra del Estado, nacional o provincial. Entonces, generalmente, en los proyectos que incluyen litigio, no se puede pensar en un financiamiento, en general ni siquiera se puede pensar en un financiamiento de organizaciones nacionales. Ok. O sea, ni siquiera se puede como apuntar hacia ahí, no solamente organismos del Estado, sino organizaciones nacionales. Ok. Lo que estoy instalando, Sofía, es está buena esta discusión en el marco de todos aquellos que integran la institución, porque lo que te va a permitir es fijar política. Una cosa es que no lo hacemos habitualmente, o que como litigamos, supuestamente no hacemos esto. La otra es definirlo como parte de la estrategia. Es una sugerencia, ¿está bien? Y esto solamente es la primer discusión, porque lo único que estamos tratando de hacer es ¿por qué estrategias sí voy a seguir y cuáles no debería seguir? Entonces, la primera, llamémosle, es de tipo política, es de tipo, es una discusión de en qué medida tenemos acuerdo con que alguna de estas variables es válida o no es válida para nosotros. No sé si alguien más quería, sí, Felipe. No, Andrés, tengo una pregunta. Andrés, perdón. Tengo una pregunta. Digamos, existe como algún momento o algún grado de madurez organizacional donde uno pueda empezar a tener claridad sobre esto. A ver, de acuerdo a lo que he manifestado ahorita, olvidé el nombre de... Sofía. De Sofía. Pues ellos tienen muy claros de qué fuentes de pronto tendrían cierta restricción. Nosotros, pues a lo largo de nuestra existencia, pues creo que hemos venido aceptando las fuentes de financiación de acuerdo a los proyectos que nos vayan proponiendo y del interés, digamos, temático también del grupo técnico que tenemos en Transforma. En efecto, estas preguntas tendremos que hacérselas en algún momento, pero la pregunta iba como, ¿hay algún momento de madurez organizacional donde yo diga, listo? Ok, acepté recursos de lo que venía, hice lo que hice, construí lo que tengo ahorita y ahora ya estoy suficientemente maduro para decir, ok, esto lo voy a dejar de lado y esto no. Es decir, ¿hay algún indicador que como organización me permita saber? Creo que es el momento de hacerme esta pregunta y al margen de que haya recibido o no recursos de tal o X fondo, ¿puedo hacerlo o no necesito? Está bueno, está claro, clarísimo, Andrés. Bueno, gracias. Perdón, antes de que respondas un matiz, voy a añadir un matiz a lo que acaba de responder Andrés y es que nosotros sí tenemos una, no sé si llamarlo una lista de exclusión, para core funding, para el financiamiento irrestricto, como tú lo llamas. Pero en una relación de prestador de servicios, cliente, sí podemos llegar a aceptar ciertas empresas. Ejemplo, una empresa minera, extractiva, si nos solicita para un trabajo que no entra en conflicto de interés con nuestra misión, podría ser nuestro cliente, más no nuestro financiador. Ok, ok. Bien, ahora este comentario, digo, tomo el de Felipe y lo asocio claramente con el de Andrés. A ver, les respondo a ambos. Lo primero que te diría, Andrés, ustedes tienen cuatro años y ya tienen algunos financiadores activos. Si no se hicieron la pregunta, no me haría problema, pero hoy me la haría. Digo, yo creo que ya empieza, uno empieza a tener cierto grado de adultez, puede ser más o menos, en donde por lo menos vale la pena la discusión. Para saber, ¿saben para qué? Para saber dónde voy a poner energía y dónde no voy a poner energía. Esta discusión o este trabajo en conjunto nos sirve para definir dónde no vamos a poner nada de energía para generar recursos. Lo que sucede en la mayoría de las organizaciones sociales es que alguna parte de la fuerza, alguien se tiene que dedicar a generar recursos. A veces somos todos, a veces es solo un pequeño grupo, pero alguien está pensando en cómo nos financiamos, mientras el resto seguimos haciendo el resto de las cosas. Me parece que es importante que al menos en una oportunidad al año podamos tener una reunión en donde esto que plantea en parte, que planteas vos, Andrés, y que también plantea Felipe, pueda ser consensuado, pueda ser debatido, pueda ser acordado. Y no te digo que he trazado los límites con absoluta, digamos, claridad, pero por lo menos tener definido qué sí y qué no voy a aceptar. Y acá insisto con algo más, que es lo que pudo haber sido en el pasado puede ser distinto hoy y puede ser distinto también en el futuro, con lo cual de acá a un año o dos años me podré volver a preguntar si esto es válido o no, o a lo mejor tomo el ejemplo que dice Felipe, es dentro de dos años no quiero aceptar ningún dinero de una minera, aunque sea un servicio. Tomo esto como ejemplo. Pero esta es solamente la primer matriz. Vamos a la segunda matriz. Es decir, ¿qué estrategias de estas diez que estoy hablando pasan de la primer matriz a la segunda? Y esto es solamente una matriz de análisis. Aquellas que superaron el filtro, es decir, aquellas que hubo acuerdo institucional las analizo ahora. Tomo el caso de Sofía. Sofía decía, ya no, del gobierno no, de organizaciones nacionales tampoco. Claramente, cuando paso a esta segunda matriz y tenemos varias matrices en adelante, ya ni siquiera considero al gobierno. Si quieren, lo tacho y me quedo con las otras nueve estrategias. Pero taché también las organizaciones nacionales, con lo cual me quedo con ocho estrategias. Lo que digo es, este es un proceso en donde me voy quedando con menos estrategias para ver en cuáles voy a focalizar esfuerzos. Esencialmente, esa es toda la lógica del trabajo. En este segundo análisis, lo que está planteado es cuáles tienen alta oportunidad de desarrollo, es decir, que a priori creemos que tenemos buenas perspectivas, cuáles tienen medias y cuáles tienen una perspectiva de baja, de bajo impacto. Vamos a suponer lo que hablábamos antes. Pequeños donantes de manera recurrente generando donaciones a través de su tarjeta de crédito. Y hoy somos pocos, esto va a requerir mucho esfuerzo, no tenemos ni a quienes le puede interesar. Bueno, hoy por hoy no lo voy a hacer. No quiere decir que lo voy a anular para siempre, pero si creo que tiene una baja oportunidad de desarrollo, también lo tacho. Es decir, voy tachando de este análisis a todos los que tienen poca probabilidad de tener un buen desarrollo. ¿Se entiende la lógica? Lo que estoy tratando de hacer es ir quedándome con las estrategias que pasan distintos filtros. El primero es ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El segundo filtro es si creo que hay alguna probabilidad o no de tener resultados. Voy al tercer filtro y este no es un filtro menor en función de lo que comentaba antes Felipe. ¿Cuál es el tercer filtro? Si hay un riesgo en la imagen pública. El principal asset, el principal valor que tiene la organización es un buen nombre. Lo mismo nos pasa a nosotros. Nuestra principal fortaleza es tener un buen nombre. Con lo cual no quiero verme involucrado en ninguna... Vamos al caso del que contaba Felipe. A lo mejor de una minera acepto que me contrate para un servicio. Ok. Mi siguiente pregunta es ¿tengo riesgo en mi imagen pública? Es decir, si esta minera hace todo mal, ¿cómo va a impactar en la reputación de la organización? Entonces, son algunas preguntas que también debería hacerme. La primera es si estamos de acuerdo ideológicamente. La segunda es si creemos que podemos tener buenas oportunidades. Y la tercera es si entiendo que hay un riesgo en la imagen pública de la organización. Porque estoy poniendo en juego todo lo que es el prestigio de la organización. Acá no jugamos absolutamente todos. Y ahí, en función de eso, eventualmente, también puedo decir vamos a suponer que digo bueno, no quiero tener relación con el gobierno. ¿Por qué? Porque hoy es de un signo, mañana puede ser de otro y nos puede dejar en una situación muy compleja o por lo que fuere. Entonces, el tercer nivel de análisis es si hay o no riesgo en la imagen pública de la organización. ¿Cuáles voy a tachar? Es decir, ¿cuáles no voy a considerar cuando el riesgo es alto? Si el riesgo en la imagen pública es alto, ni siquiera lo sigo considerando. Y luego, entro en un análisis y esto, no tenemos que seguir por este modelo. Lo que estoy tratando es simplemente de brindar un modelo inicial para que lo podamos pensar en función de algunos otros factores que debería analizar. Es decir, con todas aquellas estrategias, porque estas son las únicas 10 que existen. Y acá quiero hacer un señalamiento importante que es el siguiente. Si yo fuera una empresa, seguramente me dedico exclusivamente a generar fondos a través de venta de productos o servicios. Este es el mecanismo central de financiamiento de cualquier empresa. Vendo un servicio, vendo un producto. en el caso de las organizaciones sociales, tenemos estas gamas que nos permiten por un lado ser más creativos, pero por el otro lado poder apelar a distintas fuentes de financiamiento. ¿Y por qué están tan divididas? ¿Por qué hablo de estas 10? Porque las lógicas de financiamiento en un caso o en otro son completamente distintas. Es absolutamente distinto lo que debo hacer si quiero generar pequeños donantes individuales o si quiero hacer un evento o si quiero generar fondos internacionales en donde lo que tendré que aprender a hacer es cómo escribir un grant, cómo aplicar a un grant, cómo mantener ese vínculo, que es absolutamente distinto a lo que tengo que hacer si quiero hacer un evento especial. sea una cena como antes Felipe comentaba o sea la hora del planeta o cualquier otra actividad. ¿Y en función de qué lo cruzo? En función de algunas variables que acá están propuestas, después están mejor descriptas cada una de ellas, es si tengo experiencia previa, es decir, si la organización lo ha probado y le ha ido bien o mal y ha aprendido con esto o no, si hay capacidad de gerenciarlo, si hay contactos existentes, por ejemplo, el caso de las empresas, bueno, nosotros los que integramos esta asociación somos abogados en distintas empresas, ok, tenemos buenos contactos con ellas, podemos apelar a ellas, entonces, son todas variables que puedo ir analizando si tengo recursos humanos disponibles en el marco de la organización, tomo lo que decía Sofía, antes, todos estamos trabajando en función del proyecto, probablemente no tenga muchos recursos disponibles desde el punto de vista organizacional porque todos están asociados a un proyecto muy directo, entonces, ahí hay un desafío que es cómo institucionalizo a la organización en su globalidad, pero, a lo mejor tengo esos contactos, ¿se entiende la lógica? ¿hay recursos humanos disponibles en la organización? ¿hay otras organizaciones similares compitiéndome? ¿tengo potencial de mercado o no? ¿si hay potencial de aporte de corto versus el potencial de aporte de largo plazo? tomo el caso que traía Felipe antes, estamos cerrando un acuerdo de tres años, ¿qué significa eso? que me puedo dar un tiempo para lograr un resultado positivo, no tengo que tenerlo ya, porque a lo mejor tengo financiamiento para los próximos dos años, con lo cual puedo darme el lujo de decir planifiquemos bien el financiamiento, si hay un riesgo económico financiero, muchas veces digo, che, tengo este proyecto pero hay que hacer un aporte económico, si entramos o no en riesgo desde el punto de vista económico, o tengo, por ejemplo, que generar donantes individuales, para eso posiblemente tengo que invertir en redes sociales, para eso tengo que tener un sistema, un CRM que me permita manejar a estos pequeños donantes, y otro elemento que tengo que analizar es si aporta o no fondos irrestrictos, uno de los problemas que tenemos en la mayoría de las organizaciones es que muchos de estos fondos y especialmente cuando nos financiamos con financiadores internacionales son para proyectos específicos, lo cual nos deja poca libertad para hacer otras cosas que a lo mejor consideramos importantes. ¿Y qué sirve este proceso? Primero, para generar un ámbito de discusión, después, para ir definiendo qué estrategias voy a seguir o no voy a seguir y aquí en esta última matriz, si a cada uno de los aspectos, supongamos, si tengo experiencia previa le pongo un 10 si es muy buena, le pongo un 5 si es mediana y un 0 si nunca la tuve. Cuando pongo esos números luego y los voy sumando en cada una de las estrategias que ya superaron las tres barreras previamente determinadas, me van a aparecer dos o tres de estas estrategias mucho más sólidas, con números mucho más destacados y en general sobre esas estrategias es donde debo poner todo mi esfuerzo. A esto denomino un proceso de análisis, un proceso de discusión en el marco de la institución que nos permite definir sobre cuáles estrategias voy a sustentar la organización en el mediano y largo plazo. Obviamente que lo primero que sé es hasta ahora cómo me he ido financiando. Tan mal no me fue si no, no estaría existiendo como organización. Pero la pregunta es no solo tengo que reproducir el modelo de financiamiento que tengo hasta ahora sino estoy instalando la idea de tal vez debamos darnos algún tiempo media tarde un día para poder discutir estos temas que no solo tienen que ver con el financiamiento de hoy sino como imaginamos el financiamiento a futuro. Porque en última instancia lo que tengo que poder estoy contigo Felipe enseguida en última instancia lo que tengo que poder definir es sobre qué dos o tres estrategias voy a basar el financiamiento institucional. a lo mejor sigo definiendo que mi único modelo de financiamiento es sobre donaciones internacionales. Está bien la pregunta es si eso es el resultado de lo que se dio por casualidad o es el resultado de una discusión rica que se da en el seno de la propia organización. Sí Felipe perdóname te escucho. No tranquilo me surgió una confusión en la matriz ¿esas columnas qué están evaluando? Porque dice recursos humanos disponibles ¿son los de mi organización para abordar esta estrategia o qué? Sí se trata de eso a ver experiencia previa es de mi propia organización después en la siguiente acá está un poquito mejor explicado y yo les mando después el material con gusto o antes de Ana lo mandamos pero la experiencia previa es la experiencia previa de la propia organización la capacidad de gerenciales de la propia organización los contactos es de algún miembro de la institución los recursos humanos es internos vuelvo al caso de Sofía Sofía nos dice no tengo ningún recurso humano porque estamos solo en el en el project basis hay poca si queremos llamarlo de alguna forma pensando el ciclo institucional hay poco desarrollo de la organización como un todo y hay mucho más vinculado a llevamos a cabo tal o cual proyecto porque tenemos financiamiento porque si no lo tenemos tampoco lo podemos hacer es así más o menos Sofía estoy en lo en lo correcto poco más poco menos ¿eh? Sí, sí ni hablar la verdad es que además algo que pensaba vinculado a como a la planificación a la estrategia es que yo pienso mientras que escucho pensaba por un lado están las decisiones a través de o sea cuáles son las estrategias que no nos van a funcionar y por otro lado está todo lo que todavía no está explotado pero está ahí para ser explotado las donaciones individuales por ejemplo es algo en lo que todavía ni siquiera empezamos a trabajar y hay un montón de mensajes que llegan de gente de esto del otro interesados que no estamos ni siquiera pudiendo absorber es este tema ¿cuánta gente estaría interesado en apoyar y mucho más a medida que pasa el tiempo procesos en donde en donde claramente hay litigios contra el Estado por violación de de algunos derechos por ejemplo imagino no sé cuánto se meten ustedes en la ley de humedales por ejemplo entonces la pregunta es cuánta gente estaría dispuesta a apoyar que realmente la ley de humedales salga les doy un ejemplo y esto es parte de una realidad hace algunos años y Sofía lo puede conocer mejor uso algún ejemplo argentino trataré de usar alguno colombiano en Argentina hubo una ley que impedía la tala de bosques nativos ¿recordás esa ley Sofía? eso lo hicieron varias organizaciones sociales ahora como resultado de eso se logró muchos ciberactivistas y esos ciberactivistas algunos de ellos recibieron contactos del lado de en este caso Greenpeace incluso puedo enviarles el caso y Greenpeace obtuvo unos 20.000 donantes nuevos a partir de los datos de la gente que votó por la ley de protección de los bosques nativos entonces son muchas las variantes no quiere decir que eso es lo que tenemos que abordar lo que digo es las oportunidades son más allá de lo que podemos en general ver y es lo que dice Sofía ¿cuánta gente nosotros tenemos que estaría interesado en apoyar algunos de los proyectos pero ni siquiera los escuchamos porque estamos abocados en el día a día y lo que digo en esto es tal vez tengamos en algún momento del año que parar la pelota y decir ¿cómo queremos ser financiados cuando seamos más grandes? y volviendo al planteo que en algún momento traía entre otras cosas Andrés es esta ¿cuándo es el momento? y yo creo que siempre es el momento hay una historia hay un momento que la organización debe decir planteémonos esto empecemos a discutir esto empecemos a tener ciertos marcos que nos permitan definir cómo queremos financiarnos y cómo no y que nos permitan definir en dónde vamos a usar nuestros recursos porque nuestros recursos son escasos y en algún momento tenemos que definir qué esfuerzo vamos a poner en alguna de estas estrategias siempre podemos ir a recurrir a la obvia que tiene que ver en este caso por el tipo de organización al financiamiento externo lo que yo digo es eso está muy bien pero probablemente haya otros mecanismos también de financiamiento dando vuelta doy un ejemplo colombiano justo estuvimos haciendo una una búsqueda para una universidad en colombia y hicimos un search a partir del foundation directory que es un directorio de fundaciones de los estados unidos y nos apareció un montón de organizaciones a las que esta universidad nunca había apelado y que son fondos que son destinados habitualmente para el caso colombiano hay una organización si me dan incluso bueno después se los digo hay una organización que se llama global que son como como aceleradores de fundaciones no sé si con alguna de ellas tiene algún tipo de contacto y otra que se llama el amazon fund que tiene mucho aporte en el caso de de colombia lo que quiero decir es que siempre hay otros espacios para explorar siempre hay otras estrategias para pensar y que siempre es un buen tiempo al menos para para darnos la posibilidad de decir nos estamos financiando de la mejor manera posible deberíamos generar otras estrategias deberíamos discutir alrededor de otras estrategias obviamente cada una de ellas tiene sus modelos de funcionamiento pero lo que sí quiero instalar es esta lógica de que está bueno que la propia organización discuta algunas de estas temáticas abramos los micrófonos intercambiemos obviamente en una hora y media no hemos intentado cubrir todos los temas pero sí he intentado empezar a discutir algunas ideas algunas lógicas y como les decía antes hay mucho más documento o más material alrededor de esto que I'm going to send to to Anna so Anna will will distribute to all of you preguntas comentarios ideas tiene sentido lo que hablamos o no abran sus micrófonos siéntanse cómodos por lo menos para pensarlo ¿no? Sí desde bueno desde mi lugar ni hablar que sí que tiene sentido también tal como hablamos en su momento en la reunión con con Anna y el resto del equipo este es un momento clave en la asociación porque porque justamente es pasamos de ser un foro a ser una organización que funciona como como equipo y demás y también con con la dificultad que genera tener proyectos en distintas partes del país entonces ni siquiera el equipo humano de laburo está unificado en un mismo lugar y y en ese sentido digo más allá de de digo me voy con la sensación de que hay un montón de laburo por hacer pero también de que hay un montón de de recursos que no están siendo explotados en el momento pero que están ahí como decía recién tengo como esa sensación de que es cuestión de ordenarse y salir como a por ello pero pero que está que está como todo todo ahí y y y acá quiero hacer un señalamiento Sofía en relación a lo que vos decías que es eh el no siempre lo tenemos y la peor gestión es la que no hacemos obviamente que eso va a requerir eh algún tipo de dedicación algún tipo de esfuerzo alguien tiene que hacerlo alguien tiene que articularlo pero pero el no siempre lo tenemos y y por lo menos debemos darnos la oportunidad de de pensar eh si es que vale la pena explorarlo eh los amigos colombianos alguna idea alguna reflexión y acá insisto este documento y algunos otros que me parece que pueden servir voy a ir circulándolos se los voy a enviar a Ana y Ana los va a distribuir a ustedes pero alguna reflexión de de este primer intercambio Felipe ahí vi no no más reflexión no más bien pregunta es decir de aquí en adelante las interacciones aquí hubo cierto marco teórico la idea es que las interacciones se vuelven un poco más pragmáticas o más aplicadas más situacionales o cómo van a ser las siguientes sesiones esto es algo que deberíamos preguntar Ana sobre ok yo estaba preguntando porque sé que tenemos un tipo de y un framework de teoría en esta sesión ¿podríamos esperar que las próximas sesiones sean más 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 prácticas para sí sure yeah after the session we'll we'll share with you the service so feel free to 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 share your feedback in principle yes the sessions are very like the idea is that they will be very good Gracias.